Sí, sí, presidente. Yo estoy de acuerdo con la moción de la senadora Blanca Ovelar. Nosotros no le podemos pedir resultados a una institución a la que no le damos recursos. Y estamos en una situación crítica en materia universitaria. Estamos en una situación crítica en materia universitaria y, bueno, estamos pagando una serie de desaciertos. Hay que recordar, y me van a corregir los colegas, que gran parte del problema de la proliferación de universidades que no tenía o que no tienen condiciones, que fueron aprobadas sin las debidas condiciones, se dan entre los años, creo que 2004 y 2010, cuando el Congreso aprueba una ley por la cual se obviaba el procedimiento previo, en ese entonces, del Consejo de Universidades, es que creo que era el Consejo de Universidad que tenía que hacer un dictamen previo. Así que las culpas son compartidas, no se le puede echar la culpa únicamente al CONES. En ese periodo se abren un montón de carreras, no solamente en materia de medicina, sin ningún tipo de control. Hay un informe justamente que responde al CONES al Congreso, donde se ve claramente ese proceso, como en ese periodo de tiempo, con esa ley donde se legisló sin ningún tipo de rigor técnico, proliferan una serie de instituciones superiores que no reunían condiciones. Ahora, para cerrar nada más, este es un tema prioritario, yo creo que no, si no estuvo dentro de las prioridades del Ejecutivo, creo que el Legislativo sí tiene que ser consecuente, es una materia de preocupación no solamente nuestra, sino en todo el país, así que por esas razones coincido con la Senadora Ovelar. Gracias.